En este video, te explicaremos las posibles razones por las que los frenos de tu carro pueden estar pegados y que puedes hacer al respecto. 1. Desgaste de las pastillas de freno. Si las pastillas de freno están desgastadas, pueden quedarse atascadas en los discos de freno y no soltarse correctamente. 2. Calentamiento excesivo. Si se utilizan los frenos de forma continuada y se someten a un calentamiento excesivo, pueden quedarse pegados debido a la expansión térmica de los componentes del sistema de frenos. 3. Problemas en el sistema electrónico. Si el sistema electrónico de control de frenos no funciona correctamente, puede causar que las pastillas de freno se queden pegadas. Esto puede deberse a problemas en los sensores de velocidad de las ruedas o en el módulo de control del sistema de frenos. 4. Freno de mano mal ajustado. Si el freno de mano está mal ajustado, puede causar que las pastillas de freno se queden pegadas y no se suelten correctamente. 5. Suciedad y escombros. La acumulación de suciedad y escombros en el sistema de frenos puede causar que las pastillas de freno se peguen y no se suelten correctamente. 6. Problemas en el sistema hidráulico. Si hay una fuga en el sistema hidráulico o un problema en los cilindros de freno, puede causar que las pastillas de freno se queden pegadas. 7. Problemas en los discos de freno. Si los discos de freno están deformados o tienen irregularidades en su superficie, pueden causar que las pastillas de freno se peguen y no se suelten correctamente. Esto puede ocurrir debido a un uso excesivo de los frenos o por conducir en condiciones extremas, como en caminos muy empinados o en ambientes muy húmedos. Gracias por ver el video, suscríbete.